¡Como puedo! ¡Como puedo! ¡Como puedo! ¡Como anoche! ¡Buenos! ¡Midiocito! ¡Para Junior H! ¡Ayúdame! Yo me voy de ronda que es para maravicar Yo me voy de ronda que es para maravicar A buscar una hembra que yo tengo allá A buscar una hembra que yo tengo allá Que yo tengo allá y a buscar una hembra ¡Como! ¡Ella no lo ve! ¡Y mi abro! ¡Como! Si tú tienes amor aquí, acabalo ya Si tú tienes amor aquí, acabalo ya Y vete conmigo, que no estoy en nada Y vete conmigo, que no estoy en nada Y no estoy en nada, y vete conmigo ¡Mami! ¡Chino! ¡Muy mal! ¡Ahora que viene en mango! ¡Dónde están los lobos bandos! ¡Montoclan! ¡Ella que están comiendo, canta de la compadre! ¡Se llegaron los bandos! ¡Y también volván a volcarte! ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no sé ¿Dónde está? Yo no sé ¿Dónde está? ¡Ahora! ¡Oh! ¡Rompe! ¡Citadoa! Música Como el noche Sigan así Díselo tú Y mi abreu Y el darimambizo Y miren Díselo a los emo Que nos gustó Y el darimambizo Baby, amor Baby Suave Malo Muy malo Díselo a los carros verdes Marísimo Malo Muy malo Amor y cruz Oye Junior Alte que vámonos pa' allá Oye Junior Alte que vámonos pa' allá A ver el pamiche Es maravica A ver el pamiche Es maravica Es maravica Y a ver el pamiche Y así escucha Lo que tienen mango De donde están los como mango Y que están Moviendo así Y que el arroz Y que el arroz Y te lo aceita Marisa Hace el año Y te he 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 ¡Oh! Ponme pa' allá 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 ¡Bien! 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 ¡Taki! ¡Oh! ¡Lo que tiene un mango! ¡Avelo! ¡Cero, que me gustó! ¡Bien! ¡Lo que tiene un mango! ¡Avelo! ¡Díselo! ¡Hay otro aquí! ¡Vámonos! ¡Anima, anima, 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 anima! ¡Zum, zum, 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 zum! ¡Y a risa pues! ¡Dímeles! ¡A los muchachos jóvenes! ¡Que se pongan los zapatos viejos! ¡Vámonos! 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 ¡Mero! 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 ¡Papalísimo! ¡Mero! Ok, queremos sentir la gravedad que está gozando aquí en Antiquio Palma Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Y que se siente sabulle Eso, florece ¡Fuiza! ¡Roy, oy, oy, oy! ¡Ave, cruz! ¡Chum, chum, 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 chum! ¡Ale, que mueve! ¡Lo que comen mangro!